¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo un nuevo gameplay. En esta ocasión, otra vez vamos a jugar el Amazing Spider-Man 2, pero ya en su versión de consolas. Recuerden, suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan y todas esas tonterías que ya saben. Muy bien, vamos a ver. Perfecto, ya estoy agarrándole a... Encontré un control, el cual es compatible con mi computadora, pero tiene un problema. Y un pequeño problema, que la palanca de movimiento esta, de cámara está invertida, pero no invertida en cuanto va arriba o abajo, sino que, más bien, la derecha está arriba, la izquierda está abajo, abajo está la izquierda y arriba está la derecha. Algo así. Pero en fin. Muy bien. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Desactivas, en dios. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es... La T, ¿cuál será la T? En primer lugar, aquí. Segundo lugar... Desactiva, sentido, lámido. Activa, sentido, desactiva. Muy bien, tengo que venir para acá, yo creo. Perfecto, creo que ya sé. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahora, hay que tratar de... Activo, y tengo que venir para acá. Para acá. Muy bien. Perfecto. Recuerden que empezamos con misiones muy sencillas, lo cual se van a ir complicando conforme... Conforme estemos jugándolo. Queda la última. Muy bien, está aquí. Mierda, no. Estaba aquí arriba, ¿no? Vamos por acá. Perfecto. Ya casi, ya casi. Muy bien. Creo que es aquí arriba. ¡No! Muy bien, aquí está. ¡Era la última! Perfecto. Ahora... ¡Vámonos a...! ¡Abre mapa con el 9! Perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Nada, vamos a darle. Dale. Recuerden que aquí no es como... Muy bien, muy bien. Estoy quedándome trabado porque... Es que... Es difícil jugar así. Muy bien. Otra misión así media mierda. Quien esperaban, ¿a quién esperaban? Muy bien, perfecto Vamos a madrearlos Recuerden, estoy aprendiendo los movimientos Porque es prácticamente mi segundo gameplay Segunda vez que lo juego Así que tienen que darme un poquitito de paciencia ¡Mierda! ¿Pero no pueden ser un poquito más amables? ¡Mames! Tengo que hacer el objetivo Muy bien Muy bien ¿Hay nadie por aquí? ¡Hey! Dije que quería mi medio raro ¡Ah, me estoy quemando! ¿Quién está por aquí? ¿Aquí está alguien? Ahí arriba ¿Pero cómo voy para arriba? ¿Puedo subir? Ahí está ¡Estoy quemando! ¡Estoy quemando! ¡Ah, mierda! ¿Cómo le hago? ¡Estoy dando puras vueltas! ¡No mames! A ver Muy bien Muy bien, perfecto Estoy subiendo Para acá Muy bien Tiro redes ¿Cómo tiro redes? Ahí está Perfecto Tira redes Estoy tirando redes Muy bien Ahí está Perfecto Hay que cargarlo Y hay que Irnos a la chinflada Muy bien ¿Dónde lo dejo? Ahí está Ah, ¿saben quién es este? Este creador De los personajes De 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 los superhéroes Aquí hay ¿Cómo se llama? Ah, mierda Siempre hace cameos Siempre, siempre En todas las películas Hace cameos Aunque no recuerdo ¿Cómo se llama? Ustedes seguramente Sí recuerdan ¿Cómo se llama? Así que por favor Comenten El nombre de él Mejora ¿Cuántos puntos tengo? No tengo muchos puntos Puedo comprar este lanzamiento De red No, mejor me voy a Alcance Bueno, alcance Está bien Creo que alcance Está bien aquí Perfecto Mi vida es tan extraño Comic star Perfecto ¿Cómo entro? Sí Quiero entrar Ahí está Obviamente voy a entrar Como Como El 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 personaje Principal No como Spiderman Puedes bajar Desde el techo O desde la Salida Pulsando Pulsa Para usar Para usar La cámara Y hacer Fotografías Estupendas Perfecto Voy a tratar De buscar Los trajes De cómo Encontrar Los trajes Mierda Desde que Voy a apretar Para hacer Un video De cómo Encontrar Los trajes De The Amazing Spider Man Los trajes Bueno, suficiente. En cualquier momento que necesite inspiración, estaré aquí. Perfecto. Una maquinita. Muy bien, eso me interesa, ¿eh? Pero, pues nada, vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué a gusto está, eh? ¿Qué a gusto está? Perfecto, ejercitándose. Muy bien. Algo no está bien. Pues hay que darle. Ya mejoré, ya mejoré. Ya no mejoras. Muy bien. Tengo que aprender un poquito más a controlar esto de las telarañas. Aunque creo que ya con el control es un poquito más fácil. Muy bien. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. De todas maneras, ¿qué diferencia entre la versión de Android y las versiones ya de consolas? De verdad. Como amo, amo la versión de consolas. Aunque Android también me encanta para pasar un buen rato, pero creo que no se compara. ¿Ustedes opinan? ¿Qué opinan de las versiones de Android? Creo que están muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Alto? ¿Pero qué onda con este güey? ¿Qué? ¡Qué marica! Muy bien. Y los dejas huir. Los dejas escapar. Los puedes detener ahí, pero los dejas escapar. No mames. Perfecto. Ahí estoy. ¿Al cual aprieto? ¿Al cual aprieto? No mames. ¿Qué me haces cual aprieto? Tengo que aprieta. Ya, ¿eh? Muy bien. Vamos. Bien, perfecto, sal, 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 un paso limpio y a la calle. ¿Pero cómo le hago? A ver. ¿Pero cómo? Perfecto, perfecto. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero cómo? ¿Por qué deja de escapar a ese idiota? No mames. ¿Estás bien? Justo se levantando. ¡Aquí, sal, sal! Tengo que acercarse con Karadine. Lo prometo, Uncle Ben. Projizo que no se saldrá de esta vez. No mames, vamos, vamos. Tranquilo, Spider, tranquilo. ¿Pero qué onda? ¿Qué pasó? Vaya mierda, ¿pero qué pasó aquí? O sea, no mames. Me distraje un segundo y ya valió a madre todo. Muy bien, primero la... Aquí. Perfecto. ¡Vámonos! Que aquí espantan. Amigos, no me queda más que despedirme diciéndoles gracias. De verdad, suscríbanse, denle me gusta, compartan, compartan para seguir con esta historia. Porque si no comparten, no se crean. Así voy a seguir con la historia. Me encanta, me encanta el hombre daña. La verdad es que la quiero terminar. Quiero jugarla toda. De verdad, suscríbanse, compartan. Pero es muy importante que la compartan para que así lo vean más gente y me motive un poco más. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta, síganme en Facebook y todas esas mierdas que ya saben. Yo me despido diciéndoles gracias y hasta la próxima. Adiós. Yeah, suerte.